Según el analista político Fanor, avendaño la comunidad internacional no permitirá que se excluya a sectores sociales como la Alianza Cívica, así como la UNAV en la consulta de reformas electorales como pretende el gobierno. Todos los sistemas que componen lo que es el foro latinoamericano o americano de la OEA, todos ellos llegan al poder por partidos políticos. Lo que no van a admitir es que se aísle a otros sectores, pudiendo ser esos partidos políticos los vehículos para que esas expresiones sean tomadas en cuenta. Pero jamás, de lo jamás, la OEA va a decir que no admite si la Unidad Azul y Blanco o si la Alianza Cívica tienen que estar solo ellos. No, es al contrario. La OEA y la Unión Europea van a decir los partidos políticos, pero tomando en cuenta Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco. Y nos podemos evidentemente remitir a esto con la última declaración de la Unión Europea. Avendaño refirió que será en marzo cuando se elija al nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos que se conozca con exactitud los pasos que dará el gobierno en torno a este tema. No, eso es independiente. Entre más actores y más sectores unidos o dispersos participen, yo creo que esa va a ser la riqueza de una buena discusión. La unidad viene después. Primero se arma el instrumento con una nueva visión, con nuevos estándares, con aceptación nacional e internacional, y después se hacen las alianzas o los partidos que van a ir y se van a medir los candidatos y candidatas. Aquí lo que sobran son candidatos. El gobierno tiene su tiempo. El gobierno del presidente Ortega sabe que esto lo comienza a discutir de manera más intensa a partir de marzo de este año. A inicios de este año, el presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras, anunció la realización de reformas electorales, pero que serán consultadas solamente con partidos políticos. Noticias 12, Anduriña Ortiz.